Habíamos visto cuál era el campo eléctrico para una partícula con movimiento circular para el punto en el centro, en el origen. Nos había dado todo esto que está acá abajo. Ahora vamos a calcular cuál es el campo magnético utilizando la fórmula que teníamos para el campo magnético de una carga puntual en movimiento. Dependía del campo eléctrico, 1C, reversor, vectorial E. Aquí podemos también utilizar algunas cosas que teníamos ya de la misma configuración como el R vector separación-versor que nos daba esto. Tenemos que B es 1 sobre C, reversor vectorial E. Eso va a ser igual a 1 sobre C. R, reversor, X, E, Y, menos R, reversor, Y, E, X, todo en Z-versor. Esto es porque es el resultado de hacer X-versor contra Y para que nos dé el Z, tanto este contra este como el X contra el Y. Así que no nos queda más que escribir todo. Vamos a tener menos 1 sobre C, Q, 4pi, epsilon 0, 1 sobre R, C cuadrado, que es hasta acá. Traemos también el menos del R, reversor. Y ahora vamos a tener coseno de omega TR, que es este de acá, multiplicado por todo esto. Es decir, por omega cuadrado R cuadrado menos C cuadrado, seno de omega TR, menos omega R, C, coseno de omega TR. Eso fue el EI, o sea, esto de acá abajo. Ahora hay que seguir con R y, con este menos, es menos seno de omega TR. Y ahora sí hay que tomar la parte de arriba, todo esto de ahí. Esto es, omega cuadrado R cuadrado menos C cuadrado, coseno de omega TR, más omega R, C, seno de omega TR. Y esto es Z-versor. Todo esto entonces fue el EX. Observemos que acá tenemos coseno, seno todo esto, y después tenemos seno, coseno todo esto con un menos. Este es más y este es menos. O sea, que todo eso se va a ir. Y nos va a terminar quedando nada más que el coseno cuadrado menos omega R, C, y seno cuadrado omega R, C. Es decir, tenemos menos Q, 4pi, epsilon, cero, uno sobre R cuadrado, C cuadrado. Y acá teníamos un C más, así que podemos ponerlo al cubo. Y los términos que nos quedan van a ser menos omega R, C, coseno cuadrado, omega TR, menos, vamos a ponerlo acá, omega R, C, seno cuadrado, omega TR, Z-versor. Son los dos términos que dijimos que sobraban, correspondientes a este término y a este término que está acá abajo. Así que, aquí va a ser igual todo eso. Bueno, si sacamos un menos factor común, esto se hace más, más y más, coseno cuadrado más seno cuadrado es uno, omega R se sale afuera, y nos queda entonces Q, 4pi, epsilon, cero, uno sobre R cuadrado, y ahora podemos poner C cuadrado, cancelar uno de los Cs, y simplemente un omega R, Z-versor. Podemos cancelar el R, y nos queda Q, 4pi, epsilon, cero, omega sobre R, C cuadrado, en Z-versor. Notemos que, el campo magnético nos quedó, a diferencia del campo eléctrico, constante en el tiempo. Omega era la velocidad angular constante, R, C cuadrado, está todo fijo. Así que, quedó el campo magnético constante en el tiempo.